...desde París, Francia, para México. Manifestación en apoyo a los estudiantes que han sido tomados por la policía con miras a su expulsión. Hay una gran sensibilidad respecto al movimiento de inmigrantes. En Francia. Hay una circulación interdisant la expulsión de todas las personas que están escolarizadas en el territorio de Francia. ¿Vas a llegar a San Augusto? ¿Qué va se pasar? 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 En París, Francia. Y vemos que los alumnos están tomando acciones de fuerza. Y... ...buenito Guanabacoa para el mundo. París, 2013. Los alumnos se orientan a la rebeldía y la energía de los jóvenes. Ellos, en esta juventud, desbordan sus fuerzas, sus ánimos. Y, bueno, es notable ver que las palabras de los profesores, los consejos, se siguen sobre la marcha, pero la energía se está acumulando. Y, como en todo acto social, va a haber sus frutos, sus brotes. Y, aquí, vemos uno de ellos. ¡Vamos! 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 Estamos en el espacio esportivo de... ...espacio esportivo de Jodón. ...con los estudiantes que se están manifestando. ¿Puede usted algo para los estudiantes mexicanos? ¡Vamos! ¡Vamos, México! ¡Vamos! ¡Vamos, México! ...con la manifestación de apoyo a los estudiantes. ¿Puede usted nos decir por qué es el apoyo de los estudiantes aquí, al movimiento de estudiantes? En realidad, en Francia, hay dos expulsos de jóvenes en varios días. ...por miedo a ser expresado un niño que les Géennes, en el Dubu, y hoy, un niño de origen arméniano que tenía escolarisés a Paris, en el liceo Kalimijenadzhi, ...y que fue expulsado solo por los técnicos de la Minbraraum, porque no tienen papel. ...nosos, los luchadores y los estudiantes en Francia, nos preguntamos si los jóvenes pueden seguir sus estudiantes, ...m pesar si no tienen papel, y si ustedes no permiten de expulsar, y que si no permiten de expulsar. Es un derecho internacional de tener educación. que todo el mundo tiene los mismos derechos, que un joven que no es de paquete, que no es de paquete, que sea tratado de la misma manera en Francia y que cuando hay alguien que es escolarizado en Francia, que hace sus estudios en Francia, que sea al colegio, al liceo, a la universidad que pueda seguir sus estudios, que no se separa de sus familias Muchas gracias Gracias